Daniel, necesitamos hablar. Estoy usando el baño. Es importante. Tengo un problema. Tienes un problema. Estoy usando el baño. Pues, no puedo esperar. Tengo un novio nuevo. No. No vamos a hablar de esto aquí. Estoy usando el baño. Nosotros no tenemos una relación buena. No estoy feliz. Voy a salir. ¿Qué su novio nuevo tiene que yo no tengo? Pues, él es más guapo, tiene más dinero y es más interesante. Oh, necesito salir. Él está esperando por yo. Adiós. Increíble. Las mujeres. Estoy usando el baño. Gracias. 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 Gracias.